Guerreros, familias, un bando, huelas 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 Rucha con la rima que te chinga la bocina Suena en tu ranfla y se moja tu vecina Ya se avecina, un flow que te asesina Iré directamente de la tierra de Sabina Aquí te propongo, te chingues unos hongos Mientras yo compongo, en bandeja te las pongo Ya estoy hasta el chongo que hablen chingaderas Guerreros, familias, puestos listos pa' la guerra Guerreros, familias, un bando, huelas 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 Venimos zumbando en tus bajos retumbando A todo volumen la placa se queda viendo Guerreros, familias, así que váyale bajando Piches chapetitos sufro cuando masacrando Hablan de nosotros y nos andan escuchando En los audífonos se anda alucinando En las calles rolando Quieren algún pedo Solo digan como y cuando, como quiera traemos mando Guerreros, familias, un bando, huelas 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 Subale compa para que suene tumbado Que la G y la F por fin han llegado Desde muy pequeño prendo mi leño Y yo me empeño en mi desempeño Un oaxaqueño con muchos sueños Con solo un lápiz y un papel Tumbando tu sistema que suene cruel Yo soy aquel que siempre se relaja Y va sonando por donde cuaja la caja Guerreros, familias, un bando, huelas 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 Guerreros, familias, un bando en las calles